El Festival Internacional de Artes de Shanghái que se celebra en estos días en esa ciudad china ha supuesto un escaparate para algunos de los mejores espectáculos del país. Un ejemplo es la nueva ópera china Painted Skin, que se estrenó en el evento este martes. La obra emplea técnicas experimentales para contar una historia tradicional de una forma completamente nueva. Un antiguo cuento chino de misterio contado a través de una ópera moderna, Painted Skin fue estrenada en el Centro de Artes Orientales de Shanghái esta semana. El espectáculo solo cuenta con tres actores. Dos sopranos hacen el papel de una pareja, mientras el fantasma es representado por un actor de la ópera de Beijing. Su triángulo amoroso revela la incertidumbre de la humanidad. El actor canta una canción de la ópera Kun Chu China durante la obra, añadiendo un toque tradicional. Los productores afirman que intentan crear una nueva ópera china en base a esta obra. Desde los años 70 apenas hemos visto producciones utilizando antigua ópera china, pero hemos usado mucho en Painted Skin. También hemos utilizado poemas antiguos. Queremos rendir homenaje a los antiguos maestros de la ópera china. El espectáculo también cuenta con muchos instrumentos chinos tradicionales. En realidad, aunque el cantante lidera la melodía principal, la orquesta de Singapur también toca distintas melodías y se coordinan unos con otros. Han dado forma a un nuevo tipo de sonido refrescante. Sonreirán cuando lo vean. Una agrupación más pequeña también actúa en el festival. Su obra fue representada delante de una pantalla, lo que crea efectos especiales visuales, algo que gustó mucho al público. La historia se desarrolla muy bien y los personajes expresan bien sus emociones. Es alucinante. En lugar de usar música sinfónica, utilizan música china tradicional para darle un gran efecto.